Hola mis príncipes y princesas, damos inicio a nuestra etapa guiada de educación hacia la paz. El objetivo es expresar con mi cuerpo diferentes actividades. Explico la actividad. Mis niños y niñas deben observar un video de yoga para niños. Y los invito, claro está, a realizar los movimientos que allí te dicen. Te divertirás. Luego, en una hoja de tu cuaderno de educación hacia la paz, te dibujas y escribes cómo ayudas a cuidar tu cuerpo. Recuerda enviar la evidencia por medio de Cibercolegios o al correo profegloriacristancho.com ¿Cuándo me lo deben enviar? El día viernes 15 de mayo. Un abrazo y los extraño muchísimo.